Y empieza bien a sonreír, sinceramente Ya no me creo una vez que yo Tan solo quiero ser como el aire Aunque otros ojos vengan a mirarte Y no me importa que se me haga tarde Y ni siquiera se volván Y aunque se les sobran Que está pintada de colores en la ciudad Yo ni siquiera sé olvidarte Y ahora que estaré sintiendo Yo me siento del culpable Voy a inventarme Tengo la manera de olvidarte Me la da la mía Pero sigo siendo tan cobarde Que ni siquiera sé por qué te digo amor Inventarme Tengo la manera de olvidarte Me la da la mía Pero sigo siendo tan cobarde Que ni siquiera sé por qué te digo amor Música 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 ¡Gracias!